¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! pues en el día y el grupo de los que se muestos se muestos de ver el grupo de la gente ¡Adiós! que no hay gente que no se ven a nadie que no hay ni los que no hay que cerré es muy rica que hay marcos que son los que dickens hay que se se encuentre que se están contentando bueno que va ayer que se ha hecho que se utilicen que se監e que se accedieron hay un granulado con commencia que hayan que vean que se encuentren en los sitios en el piso un imigero que hay un imigero que hay india en el estadio y como si se ha que hay un imigero que hay se suminan en el grano aquí los gatos y los gatos y el que hayan que hay un imigero meidana en y se lo que hayan que hay un crowd no crowd no crowd nos hace una energía hacia el álcool de la liga si se hay una energía si se convierte en él alagro de la lucha y el opening match el mundo del mundo tienen que de otra cosa es que cuando hablamos de que hablando de inglesa y de guay de inglesa y de ngués por primera parte en el final entonces se encrochen pero para recrear la la que no hay no hay que no hay que no hay que no hay no hay que no hay que no hay y que no hay que no hay que lo que hay que ver ahora ahora bharatí máscetco world cup con máscabana se vada fayda ahora es que hay que que sea que hay que yo me has dado cuenta que hay 22,000 crores rupes que amedaní 22,000 crores y bharatí media y que los los Directive de la participación de la participación en el sector mundial y en el sector mundial los 2 mil kiloncos del sector en el sector de la global. Lo que hemos tenido que podamos contar con la participación en ese sector de la plantación que se sabe que es un grupo de parte de la participación. es en mucho más grande ámbitonía que hay 2011 que después de Bharat en este evento y esto se trata de retail sector también también se trata de que muy grande pérmianos por y lo que dice que en 2019 que los 552 millones de viewership que los TV y y los streaming platforms también pueden ver que los 10-12,000 crores revendios se puede ser un rivense stream y luego se tiene que cuando se demanda se puede ser más grande se puede ser más grande con el line de tickets hay otros que hay en la iglesia de service en la iglesia y octobre hasta novembre se lo que tiene que se puede ser más grande 0.15% se 0.25% se puede ser más grande esto es la idea que 22,000 crores 1.5 mil millones de dólares Que está diciendo que en el mundo de posse del mundo En el país de afganistán y afganistán En el maquillaje de afganistán En el país de afganistán Y ahora en cual hechos Enseñando a la la En ese caso de que se llama Que hay upset Es bueno Me dice que hay Me hará Y afganistán paraستan esta Virendra Sivak, this is my winter for you. उसको सर करके, ये संगे मील उन्होंने उबूर किया है, और ये कारनामा सर अंजाम देकर, वो सर करने वाले कम उमर तरीन पाकिस्तानी को पहमा बन गए है, और शेरोज काशिफ जो है वो शीशा पंगमा को सर करके, आलमी रिकॉर्ड से बस बिलकुल एक चोटी की दूरी पर � रहे गए है, एक चोटी उन्होंने सर करनी है, और उसके बाद एक और आलमी रिकॉर्ड उनका हो जाएगा, तो कंगराचलेशन्स शेरोज, आप हर थोड़े दिन के बाद एक चोटी सर कर लेते हैं, बड़ी जबर्दस बात है, जी, आपको इसी तरीके से चोटीयों पर बल साइंस का आ गया, कैमिस्टरी का भी आ गया, तो अब अदब का भी नोबेल इनाम आ गया है, और ये नौरवे के एक अधीब को दिया गया है, अदब के शोपे में उन्होंने अपना सिक्का मनवाया है, ये है जी, नौरवे के मसन्निफ, ड्रामा निगार और शायर जनाब � जौन फॉस, जिनको अदब के नोबेल इनाम का फाते करार दिया गया है, जौन फॉस जो है, वो बड़े जबरदस्त एक मसन्निफ हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, जो के जिनके ओपर लोग बात करने में जरा कतराते हैं, जिजगते हैं, और � बहुत सारे ऐसे जजबात और ऐसासाथ जो के इनसान बस अपने जहन में सोच रहा होता है, लेकिन उनको कहना या लिखना एक मुश्किल मरला होता है, तो जौन जो है, वो उनको लिखने में कमाल आसिल हैं, जिनके ड्रामे दुनिया में सबसे ज्यादा पेश किये गए हैं और उनके सबसे जादा मशूर रामों में 1989 में लिखा गिया था, बाध हाउस 1995 में लिखा था, मिलान्चोली वन और टू, ये शामिल हैं, और फिर उनकी एक तरीके से एक नीम सवाने भी है, उस पर मबनी उनकी एक किताब है, सेप्टालोजी, ये बेसिकली एक साथ किताबो का ये सेट है, और बगएर किसी फुल स्टॉप के 1250 सफाथ पर ये मुश्तमिर है, और इस किताब की जो तीसरी जिल्द है, 2022 में इंटरनाशनल बुकर प्राइस के लिए भी शॉर्टलेस्ट हुई थी, अच्छा, इसके इलावा, जॉन फॉस के एक ड्रामा है, और वी विल स्वीडिश क्रोनर भी दिये जाएंगे तो जी जबरदस्ट बात है, और अदब का ये नोबेल इनाम जो है वो इनको दिया गया, अब दुनिया के बाद जरा आगे बढ़ते हैं, खला में लेकि जाते हैं आपको, अमरीकी खलाई अदारा है जो है, नासा, उसने एक तामिर लाती टेकनालोजी कंपनी को दो हजार चालीस तक एक टार्गेट दिया है, वो टार्गेट पूरा करने के लिए, टार्गेट क्या है ये मैं बताता हूं आपको, टार्गेट पूरा करने के लिए 6 करोड डॉलर की रकम भी फराहम कर दी है, और बेसिकली टार्गेट क्या है target ya que chand per ghar banejate chand per banejate chand per banejate ghar solo no y aum y aferati y aum y aum y aum y aum y dentro de la casa y con los cohetes de los universitarios, los universitarios y los universitarios es un sistema de volcán Eso es muy importante. en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¿Ahora qué es? ¿Ameríquí,ビetcila, joe báidén, ¿qué es? ¿La de la comanda? ¿Y el señoría de la comando? ¿Qué es? ¿Ahora de la comando? ¿Qué es? ¿Ahora de la comando? como hemos dicho que el señor quien tiene que lo que no tiene mandal, cuando el señor tiene un cabello se pasó. en cada día de hoy hay que lo que los ciudadanos han hecho y el secret service agent de ellos también los que también los que se ha llegando y el 30 septiembre y el último barco en White House y después de que se nos salió que América es como se hace que que se acería que se acería antes de que se acería y después de que se acería y después de que se acería y América y la historia y el periodo y el periodo de lo que se acería que este cuáles que se acería que se acería ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hacemos? se Este equipo dentro de los dos dos Quienes los ejercicios Se guardar el espacio MTakeamos Entonces Se guardar la miseria Que se guardar la misma Como la 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 otra Como el brazo Vamos hacer el brazo Que se guardar el brazo Y como el brazo Enos de la suerte Donde Eso es Esta una la 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 De la suerte muy bien pero muy fácil de hacer un poco lo hacer un pendiente Ahora lo que con esta y luego lo que es muyWorkable darles el dedinto a la mano ok esta es así ahora la gente no puede actuar ahora lo que hacemos todo lo que hacemos es darles estoy muy bien no ponemos a la mano no ponemos a la mano no ponemos a mano un centro de clases como los los l translated a menos el Kempo si los que el le asunto hay un peso pueda classify y los body build ni la si así si 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 ahora ya 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 las ya las ya Ya, que hacer que creas que el fleco se haga en la cara. Mira si. Fale se. La lea de. ¿De lo que os lo detenía? Deja en la pared. ¿De qué importa. ¿De qué importa. Esto es bueno. Debería 시간 de toda suerte cerrada. Además en suerte no tiene peor. Sí, no tiene peor y aire. Entonces, si las cosas van en un llegue, entonces la la ganación de bando estará en el peso ojo, y las piernas no también las piernas, este es un buen ejercicio de doido para un ejercicio. Esto es como un ejercicio que si tiene que hacerse en las piernas, esto es muy bueno. ¿Y que hace algo? y y todos los hijos de la gente sí es lo que hay se llaman y llaman que no hay que llaman los niños que no hay 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 que sea que haya sido sanitario de 15 años. Por favor, 100 puix up performos de 100 puix up. Y acredite que la que el estudie se completó y la que el cuerpo y la luz del rájido. Si un persona que llega a la puix up de 15 años, el puix up va a 1, no va a 1, ¿no va a 1 en el punto? ¿Cómo falta el punto de 100 para llegar? ¿Qué se falta? Me customization... ¿Cómo te hace por el tiempo? Sí. ¿O mejor que los hijos... Cuando los niños tienen una Stranda... ¿Los hijos tienen Penn State... ¿Pero lejos de oración sus? ¿Pero hacer un solo. ¿Los hijos, ¿por ejemplo? ¿Por qué los hijos... ¿Por qué hacer esto? Conover el cuerpo cuerpoiento, ¿Pueshú por la nosotá. ¿Pueshú por bueno, ¿Pueshú por lojos de empieza el cuarto año. ¿Pueshú por lojas de empezar a Control. ¿Por qué haces un ahí. por lo que hay que hacerlo en 5-10 días ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! ¡Gracias! si hablas clássico singing que hablas, entonces en su entrenamiento y el reyaz se mueran cuando se mueran alabas, cuando se mueran alabas y las que se mueran alabas. Entonces alabas que con el pop music que se combina, es una gran experiencia. ¿Qué es una experiencia tan única y tan difíciles? Sí, es decir que se mueran un dance beat o algo que se mueran, es un género ¡Suscríbete al canal! que los jugal bandido en los dos de los dos de los que se hace silbete y muchas cosas que se hacen esto es una cosa que se hace silbete y que se hace que lo que se hace que la mente pero es así perfecto que que yo me he hecho en la saga de la paga de la rega bani baga bani zani barra sony por garisa a casa de gavar y gary re 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 cabane de la gaga de la paniza bani baza nini baba gaga de la gara ya ra me re ya ra 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 en este modo la vida así como un poco de lo que hace si se dice en cualquier tempo, en cualquier lea o tal tanto es un talento es una gran experiencia ¡Vamos a ver! Sí, ya sabes de muchos años que el sueño de la música es que ha hecho este trabajo en el mundo pero cuando uno de una nueva y el video que se ha hecho en la música ¿Se ha hecho en la música? Sí, ha hecho en la música y hay mucho trabajo todo lo que hay es mucho que hay antes de buscar un álbum luego de hacer un álbum luego de ir a la gente luego de hacer un track luego de hacer un track luego de hacer un álbum sus pegras de mi música la música la música la música luego la música cuantía malvada pero en el video, después de la edición, es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo, hay un esfuerzo, pero si es que si me hagano de amor a mi amor, y si tú estás aprendiendo a mi trabajo y aprendiendo a mi trabajo, entonces yo lo entiendo, es un esfuerzo. Y inshallah, inshallah, me hagano de mi canción es muy súper hitter. Inshallah, sí, perfecto. ¿Qué es lo que ha hecho con varios de ustedes? Porque cuando el equipo se está trabajando bien con varios años, son tener un otro suyo no debería ser de decirlo. ¿Quién de ustedes se understandan lo que otras cosas? Sí, sí, sí. Mi hermano con los otros dos años, los amigos son Akbar Ali Khan, Asof Ali Khan, mi padre es Junaid Bishir, y ayer y ayer los que trabajan con los que trabajan y se hacen muy bien encha'Allah en los momentos se escucharás ¡Incha'Allah! ¡Incha'Allah! ¡¿Que vean de verlo en la mañana! ¡¿Qué es lo que están esperando! ¡Ana! La música está en mi canal, en mi canal de YouTube de Javid Bishir Music, así que todos los que sonidos como Spotify, Amazon, Apple y otros plataformas, también en Bajau. es muy grande en el canal de Bajau también está llegando a YouTube, yo también estoy haciendo Javid Bishir y mi hermano y mi hermano, mi hermano y mi hermano, mi hermano y 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 este es muy lindo vamos a ver con el día vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver gracias y vamos a ver y vamos a ver y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 que se enviedes a un impresion, que haces a cuenta con el profesor, que quieres hacer el deseo, hay una parte muy específica donde tienen que ayudarte, y a esto que juegan. Ya diré, yo diré esto que las cosas para los que les podrían utilizar, los que te puede usar también, y puse también ahí. También, en este caso, ya tienen etiquetas también. Para esto, me voy a ver dos o tres, que me he muy leído. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sólo las relaciones en el colegio, no se puede hacer en cualquier momento en la vida, porque this is a time when you work with a lot of brilliant minds, and these are the people who are growing with you, they are facing the same problems, and in your stage, you always feel like you are making friends, because they want to get an advantage, so make those relationships, because those people will come back to you, when there will be an opportunity, those people will come back to you, when you need help. So, what is the gap between public and private universities, that there are many universities that are 4-5-5-4000 rupees semester fees, and there is a public university that is 20-25000 rupees for you all, that gap, can this gap be fulfilled? This gap, very much, if you say, there are many children who are very good universities, but as I have said, they are bare minimum, they will never see that my university offers so maybe they will get a GPA, because they got a good professor, or they got a lot of preparation, they can change that piece, but it's the other skills, it's the attitude, which will see an employer tomorrow, and you will do an employer, basically, good employers look for people who have good attitude, because skills can be taught, and they will learn, relearn, and update throughout your life. So, very much, absolutely, and this habit, you will also put this habit, that I am independent, I am adult, my responsibility, this is going to serve you for your life. This is the sentence, take away, if you have taken your hands, you have taken your own things, and you have taken your own tips, then you will see that your job will be easy to do, and the hard work will be very necessary. Thank you very much. Thank you. Welcome back, Welcome back. 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 Welcome back.